¡Vamos a volcar! ¡Qué bonita! Si hubiera puntuación te llevas el nombre. Te voy a decir una cosa, cuando canté con Juan Luis Guerra, cumplí mi sueño. Cumplí mi sueño, que me acuerdo que fue una canción de Marco Antonio Solís, si no te hubieras ido. Y me acuerdo que la voz de esa canción la grabamos en Capitol Record en Los Ángeles, que bueno, es un edificio emblemático. Y el videoclip lo grabamos en Abbey Road. O sea, imagínate, es una canción que jamás se me puede olvidar. Juan Luis Guerra, colaboración para Marco Antonio Solís, si no te hubieras ido. La voz en Capitol Record, videoclip en Abbey Road. O sea, imposible de olvidar. A partir de ahí ya... Y además, esa canción, El Pez, la cantaba yo en la orquesta. Expresiones al inicio de mi carrera. Por lo tanto... Ahí se cerró otro círculo. Mira tú qué bonito. Eso es fantástico. Y tanto que sí. Y además que lo cuentes, con esa emoción es maravilloso. Sí, me gusta mucho recordar todo ese tipo de cosas porque pertenecen a mi crecimiento. Como artista. Otra canción. Venga.